¿Estás cansado de buscar tu camiseta favorita y de no encontrarla? ¿No te fías de páginas como AliExpress o de HGate? Pues la solución está aquí, pide tu camiseta a Shirtin, sponsor oficial del canal de Papadri Aparte de eso tendrás un 5% de descuento en tu compra utilizando el código Papadri para así beneficiarte de los beneficios de ser suscriptor de este canal Así que no lo dudes más, ellos te la mandan directamente a tu domicilio Tú te despreocupas del tema, así que habla con Shirtin y píldele tu camiseta de fútbol o de baloncesto Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Y sí, lo sé, este vídeo tenía que llegar en algún momento, ¿vale? Compro mucho en AliExpress, me arriesgo mucho en AliExpress a veces y en algún momento tendría que suceder esto Me he llevado un palo, entre comillas, bastante importante con una camiseta que he recibido ayer, no hace nada y que no me ha gustado nada el producto, la camiseta, el acabado final, todo, todo y creo que ese recibo, que igual que os muestro todos los aciertos pues también os muestre esto que me ha llegado aquí para que veáis que también a veces hay que tener cuidado de lo que te puede llegar o de lo que puedes pedir, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a ello, vamos a ello, no me dilato más y os presento esta camiseta Sí, es del Leganés, del Leganés Tenía mucha ilusión con esa camiseta, del Leganés, como veis ahí Marca HOMA, a simple vista parece que no tiene ningún problema, ¿vale? Tiene por aquí, bueno, los Me enfoca Los logos habituales de HOMA Tiene el parche de la liga, correcto, ¿vale? Sin ningún tipo de problema Tiene el logo de HOMA aquí bordado El escudo de Leganés también bordado, ¿vale? Club deportivo de Leganés, está en orden perfectamente Esto de Ayuntamiento de Leganés aquí también Todo bien, aquí en el vídeo parece que no hay ningún problema Pero el problema está en vivo en esta camiseta, ¿vale? En vivo Es difícil de mostraros aquí en vídeo, pero La diferencia que hay Del tejido, ¿vale? Del color Por ejemplo, de esta franja de aquí De esta franja azul Al resto de azul que está en este En los hombros, vamos En los hombros y en la espalda Es muy evidente, ¿vale? No sé si se llega a apreciar ahí Igual sí Pero en vivo, o sea, son dos azules completamente diferentes O sea, parece una camiseta que está hecha a brocha O sea, a colorines Tienes un azul en un tono Y otro azul en el resto de las franjas del pecho Ese ya es el primer defecto Después, aquí las franjas blancas No se aprecia tampoco Pero están llenas de manchas amarillas Como de suciedad Manchas negras Que parece que no salen Pero lo peor de todo Lo peor de todo está detrás Lo peor de todo está detrás Así que prepararos, prepararos Mirad bien ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Me han mandado Yo he pedido el 18 de Isua Que es el central Que he seguido por el Deportivo Aleganés Porque tenía mucha ilusión De tener esta camiseta de Isua Y no se ha indignado Ni siquiera quitar El papel de la serigrafía ¿Vale? De la grabación ¿Ves? Es que lo estoy desmira Lo estoy quitando Y están quedando las letras grabadas Pero es que está al revés Es que los chinos Le han puesto el puto nombre al revés Al revés, tíos Al revés Es que es increíble Me han mandado Isua al revés Pero es que la cosa no queda aquí solo Porque ya con esto Es que no puedes ni salir a la calle Con esa camiseta Porque ya da vergüenza Tener el nombre al revés ¿A quién se le ocurre? Pues es que aquí Mira lo que pone Itihad Club O sea Le han puesto el nombre De un equipo de Arabia Saudí O de Qatar O no sé exactamente Donde es Al Itihad ahora mismo Del cabreo que tengo Pero es que Es que el Al Itihad Viste también con Homa Y lo que han hecho es Coger el template O el patrón De la camiseta de Homa De la Itihad Le han cambiado los colores Y se la han puesto al Leganés Pero es que no se han Indignado A quitar El nombre del Itihad Club En esta camiseta de Leganés O sea que Aparte de la mala calidad Del tejido Porque es malo Que viene sucia Que viene A dos colores Dos tonalidades de azul Completamente diferentes Y aquí no os lo puedo enseñar Es una pena Pero en vivo es un encantado En la espalda Es que me meten esto De Itihad Club Y me ponen el nombre De eso al revés Y encima Ni quitan el plástico Y la mandan Y se queda El chino Tan ancho Y la cámara me desenfoca Algún día tiene que pasar O sea Yo soy consciente de ello Y yo también Se lo comento A toda la gente Que me pregunta por Twitter Tienes que tener en cuenta El dinero que pagas Con una camiseta Y la calidad Que puedes llegar A recibir Y aquí pues Me ha salido mal Me ha salido mal Y he tenido que hacer una reclamación O encima el chino Se me pone todo medio tonto Y solo me quiere devolver 6 euros De lo que valió Valió 16 Solo me quiere devolver 6 Y Seren 10 euros Que voy a perder Que bueno Que al fin y al cabo Pues me da igual Pero no es así O sea El tema no es así No se puede mandar Un truño Como este Mal hecho Porque da vergüenza Es que da vergüenza Da vergüenza Bueno chicos Yo creo que ya es suficiente No os doy más acoñazo con esto Si quieres que os pase El enlace de la camiseta Si existe todavía O el del vendedor Para que no os pase Y no caigáis en esta En esta mierda Pedírmelo Y lo publicaré Vale Lo publicaré en Twitter Que es donde puedo Hablar con todos vosotros Sin ningún tipo de problema Porque los comentarios En Youtube Como sabéis Es más complicado Vale Si os ha gustado A mi no Pero bueno Darle un buen like Por lo menos Ya que perdí dinero Por lo menos Darle un like Para que Por lo menos el canal Siga subiendo para arriba Y sigamos creciendo todos Vale Suscribiros al canal Para ver más vídeos Lógicamente Comentarlo A ver que os parece Esta basura Que me ha llegado Y nos vemos En siguientes vídeos Vale A ver si tengo más suerte Venga Hasta luego Papadri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y te tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja